En la zona, en la zona En la zona, en la zona En la zona, en la zona Sentinels, solo quedan cuatro Solo quedas tú, hazlo El gas en el caso, vea la nueva zona El gas está avanzando Se metieron con quien no debía Conmigo, con Sentinels Se metieron, negros Bueno, vamos al partido Vamos al partido Fíjate que te dije que la ganábamos, bludo